Fue develado el afiche promocional del 53 Festival de la Leyenda de Nata, que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo del 2020, en homenaje a Jorge Oñate, la leyenda, y en reconocimiento a Rosendo Romero. Lindo el afiche, y realmente pues la expresión mía, felicito a la niña que hizo este afiche, realmente pues está la expresión mía, sobre todo como me ha visto la gente cantando con el micrófono y la expresión exacta. Realmente pues creo que nos debemos sentir orgullosos porque ella, la que hizo el afiche, es de aquí también de nosotros, de Valle de Uparo. Me parece que incluir también a Rosendo fue una cuestión muy bonita. Todas estas cosas le gusta al público. Soy yo el homenajeado y él es el que se le va a hacer Rosendo, se le va a dar el reconocimiento. Realmente pues es importante dos figuras, él en su poesía y yo en mi canto, contento, contento con lo del afiche. Muy lindo, muy bonito, y sé que va a vender mucho este afiche. Va a atraer a gente porque realmente es algo espontáneo de Melisa, la que hizo el afiche. Algo muy lindo, bonito, hermoso, muy hermoso, contento, contento. La obra Los Tiempos Dorados del Vallenato de Melisa Martínez fue la ganadora de la convocatoria en el que participaron 33 personas para el nuevo afiche promocional del 53 Festival de la Leyenda Vallenata. Su trayecto me basé en el tono dorado, yo titulé la obra Los Tiempos Dorados del Vallenato, primero por la elegancia musical de estos dos, por los aportes y las representaciones literarias de las que hablaba el maestro Rosendo, también de lo grande del maestro Oñate, también me basé en los galardones que estos han recibido a lo largo de su trayectoria y más que nada eso, el dorado para resaltar de pronto esa trayectoria y esa elegancia que ellos tienen. Los jurados José Luis Molina, Jaime Torres y Jorge Luis Serrano fueron los encargados de escoger entre los trabajos enviados. Y en la fotografía aparezco yo con mi guitarra encima, pensando tal vez en qué metáfora voy a utilizar, o qué verso viene, qué melodía, es el estado pensante del compositor cuando está en proceso de inspiración, entonces yo creo que estamos visualmente, estamos representados a simple vista, se puede interpretar que el intérprete es Jorge Oñate y el compositor soy yo, y eso me parece muy acertado. Además el color dorado no solamente remite a la época dorada de la música vallenata, sino a la misma historia, ese dorado medio sepia te remite a la misma historia de la música vallenata. Y aparte de eso, el logo de la fundación también resalta muy bacano, porque es un contraste, el color ese rojo con el dorado, un contraste bien bacano. Entonces yo creo que es acertado el afiche, para mí me gusta mucho, yo lo voy a tener enmarcado en mi casa.